...importante. ...es la Cámara de Origen. Esta ha sido una votación muy dividida, por eso se ha llevado varias horas de discusión, en las cuales las bancadas del PT, del PRD y también parte del PAN integrante del Partido Acción Nacional han expresado su desacuerdo con esta Ley de Seguridad Interior, que aseguran es una ley que no resguarda el pleno respeto de los derechos humanos y que tampoco podrá solucionar los problemas de seguridad interior que se viven en el país. Es decir, la violencia y los límites de seguridad que en este año han pasado a mayores, el año históricamente más inseguro en el país. Escuchemos cómo lo han dicho. Es trascendente, esta petición, este exhorto de estos dos organismos. Ustedes saben perfectamente que Derechos Humanos de la ONU no hace recomendaciones en cualquier momento. Ustedes saben que las hace solamente en los países donde hay conflictos bélicos, donde hay graves violaciones de los derechos humanos, y están viendo en esta ley esa posibilidad de que se violenten los derechos humanos. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional y también integrantes del Partido Acción Nacional deciden que es una ley que recoge todas las voces también, que puede garantizar el respeto de los derechos humanos y que además permitirá combatir los problemas de violencia e inseguridad que aquejan a la sociedad mexicana. Es de sectores blanca aseguran que se ha llevado a cabo el proceso de manera muy transparente, que se han escuchado todas las voces y que ha sido puntualmente muy incluyente para poder contener tanto lo que dicen los organismos de la sociedad civil como autoridades y todo esto que se logró en mesas de discusión previas a esta minuta que ya fue aprobada en diputados y hoy en el Senado. Escuchemos. El contenido de esta ley está confiriendo facultades a las Fuerzas Armadas muy distintas de las que concibe nuestra Constitución y eso abre un nuevo modelo diferente al modelo democrático y civilista que concibe. Entonces, primero, tenemos que escuchar varias voces. Ustedes dicen que tienen la mayoría para probarlo adentro, porque afuera tienen una ínfima representación. Bien, ahí escuchábamos a Dolores Padierna, senadora del PP, que junto a Luis Sánchez, coordinador del PRB en el Senado, pues están de acuerdo con que esta ley no será la solución de los problemas de inseguridad. Pero ahora, si podemos escuchar más bien a Fernando Torres, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del PAN y a Ricardo Barroso, presidente de la Comisión de Marina del Senado, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional. Bueno, en términos generales, creo que se ha hecho el ejercicio de manera seria, responsable por parte de quienes presidimos las comisiones. Entonces, primero, insisto, de escuchar, segundo, de buscar modificar los términos en que venía la minuta. Mucho se dijo que, pues prácticamente se iba a hacer un procedimiento igual, fast track, de un día no se iba a llegar, se iba a dictaminar y el día siguiente sería en el pleno. Señalamos que no sería así y creo que no lo fue así. Nuestro total reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a las Fuerzas Federales, a todos aquellos que dan la cara por nosotros y que el día de hoy han solicitado nada más un marco jurídico para poder seguir sirviendo a México como lo han hecho al día de hoy. Finalmente, Blanca y Héctor, informarles que esta mañana, después de que se hicieran públicas las modificaciones propuestas por el Senado de la República, la minuta de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Cámara Alta y esto para fijarse postura en contra de lo que consideran como modificaciones cosméticas. Y al dicho, hubo un diálogo simulado con la sociedad. Afirman además que los cambios no son suficientes y no le pueden dar un marco jurídico adecuado a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, como tampoco garantizan el respeto de los derechos humanos. Ese es por el momento la información. Más adelante les haremos saber, les daremos el reporte de si se discute hoy mismo esta Ley de Seguridad Interior en el Pleno o que va al día de mañana, Blanca y Héctor. Enterados, como siempre, completo el reporte desde el lugar de los hechos, Elena. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.